¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está ganado! 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 Esperando que este tremendo Joranillo de Guamundi ¡Fuerte señores! ¡Ahí está! ¡Este es el Joranillo de Fernando Camundi! ¡Ahí está ganado con el depopio! ¡Carro de control! ¡Carro de control! ¡Vova a permiso! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Exxpia! Igual hay un gallo mando al suelo a este pitufo del Pascuano ¡Sí, señor! ¿Todo listo? ¡Buenísimo, me dicen! ¡Vámonos, que suene la tambora! ¡Se los dije, mijo! ¡Ahí está el canguro! ¡El canguro de Pasquero! ¡Arriba! ¡La bola! ¡Bonito! ¡Volando! ¡En los tiempos! ¡Carnero! ¡Carnero de Pasquero! ¡Lo va a quedar! ¡Es el canguro! ¡Y el canguro está dominado! ¡Es el canguro, mijo! ¡El canguro de Pasquero! ¡Ahí está, muchachito! ¡Ahí está, mijo! ¡El fiel es suficiente para la jugadora! ¡Esto es la canguro, mijo! ¡Esta es la canguro de Pasquero! ¡Esta es la cangola, mijo! ¡Esta es la cangola, mijo! ¡Ayúdenme, muchachos! ¡Virgen de Guadalupe! ¡Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme! ¡No te muevas, no te muevas! ¡Corre! ¡Corre, amigo! ¡Ay, Diosito, saco! ¡Sáquelo, sáquelo, muchachos! ¡Oh! A ver, lo enseñaron de rescate, vegas. ¡No! De San Nicolás, de San Nicolás, de San Nicolás, de San Nicolás, de San Nicolás. ¡Ahí está listo y preparado! ¡Muchachos! ¡Muchachos, señoras y señores! ¡Ahí está la salida! ¡En este culo que hubo la vuelta! ¡El gallito lo peleó! ¡Siento de mano! ¡Bárbaro! ¡Así se monta! ¡Ahí está el de mis gallitos que... ¡Pero ahí este gallito lo cuenta! ¡Ahí está! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Ejo! ¡Dístenselo! ¡Dístenselo! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡Bárbaro, bárbaro! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bárbaro, bárbaro, bárbaro! ¡La furia de Rexel Guamuchi! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo! 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 ¡Ayúdenlo!